Vamos a empezar con la siguiente pelea entre el equipo de Mato Tichu contra Wax Wiga Aquí Wiga va a darse a conocer al mundo del Smash como un gran equipo, así como un gran jugador de equipo Aquí me acompaña mi compañero Hope, que dice que sabe metiche, pero no va a decir mi madre El Seke y mi amigo El Esponja, vamos a andar hasta pinche pelea que espero que termine rápido porque ya queremos avanzar Así que decidanse y miren la cara de seriedad del pinche Wax Al parecer todo el peso de la pelea de Karen Wax, ya que diga, soquea Están todos los escenarios disponibles, los contra-pick también No, 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 no más a los cinco Pero pueden ponerse a decidir, lleguen a un acuerdo, no sé No, ese no se puede agarrar Pero ya se ha quitado Pero tampoco se ha quitado, aún así este, no sé si quieren llegar a un acuerdo o pagarle al equipo de Wax para que se deje ganar o algo ¡Random! ¡Banco Random! ¡Banco Random! Uy, ya no se ve que es Random, pero llegó el vicio Antes de ser un Battlefield, así que vamos a empezar con esto, a ver cómo termina Yo sigo el Wii Ok, no sé a dónde vaya a ir Wii, pero en fin Jajaja 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 El equipo Creí que sacaría un poco para... Es Chic Como el Franco Ya estábamos un poco, así todo lleno de shies y mamadas, pero no sé qué quiere mostrar con Chic No sé si está de moda por lo de Mew2Kid o la verdad que puta madre, pero... Oh, 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 parece que le está funcionándole Y ahí va ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso puede poner nervioso el equipo! ¡Oh! Y la pregunta es, ¿quién verga aplasta Wiggy? Y ahí va, ahí va Wiggy haciendo su DJ de... Se senta de daño porque... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Regresa, regresa! Nos está demostrando lo contrario ¡Sabe regresar, sabe regresar! ¡Sabe regresar! ¡Sabe regresar! Y ahí va otra vez ¡Oh, oh, oh! ¡Lasero! Al parecer la técnica es de estorbar la... ¡Ahí va! ¡Por fin! Matos quiere buscar... ¡Oh, pero miren! El Bob no se deja Y el Bob está haciendo todos sus trucos Al parecer... Al parecer sí estudió Así se puso a ver sus videos en YouTube Wiggy entra al campo con un Wiggy Que saca a Ricardo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Miren Wiggy! Wiggy demostrando un poco De lo que no ha formado ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Y ahí va otra vez ¡Eso se está poniendo muy cerrado! Pero tiene más ventaja el equipo rojo ¡Oh, oh, oh! Y Wiggy va a demostrar sus dotes de combo Y Wiggy va a demostrar sus dotes de combo Ah, perdón ¡Oh! ¿Qué le pasó a Wiggy? ¡Oh, oh! ¿Qué le pasó a Wiggy? ¿Qué le pasó a Wiggy? ¡Oh, oh, oh! Muchos están diciendo que Un Joe muy, muy inseguido Este que está borracho Que acaba de tomar Este es el Joe que están usando Este para el de Wiggy Pero Wiggy parece que Los Shane lo toman con un paso como son Se lo mandan hasta el extremo del escenario ¡Ja, ja, ja, ja! Más que tiene a Wok en esquina ¿Qué puede hacer? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Qué pasa con Wiggy? ¿Qué pasa con Wiggy? ¿Qué pasa con Wiggy? ¿Qué pasa con Wiggy? ¡Qué chingón! ¿A quién le pegó ese tornado? ¡Oh! Creo que el equipo verde Debería centrar su atención En sacar a Woks ¡Ja, ja, ja, ja! Wiggy saca a Ricardo Pero no lo hubiera conseguido Ya que Wiggy no tarda Y le pide prestado una vida A su compañero ¡Oh! 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 ¡Están cerrados! En este momento Se encuentran cerrados Son tres vidas por equipo ¡Oh! Depende quién da el primer golpe Para terminar ese stop ¡Wiggy ya valió! ¡No! 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 ¡No puede ni con la escuela! ¡No sé qué chingados le va a hacer! Pero en fin Pero Woks Miren Corriendo por todo el escenario Los viernes no estaban ni por dónde llegar ¡Oh! ¡Oh! No sé No sé si era su compañero ese El Woks Pero lo metió en el escenario ¡Ahí está! ¿Qué diablos hicieron? ¡Ah! Bueno, bueno Están desesperados por sacarlo Ahí está UnShine Matos tiene que terminar el trabajo Antes de que haga algo Que se vayan a arrepentir Están dobando mucho tiempo Al parecer lo que quiere es Confundirlos el Woks Se que qué recomendarías para un personaje que queda solo contra dos ¡Ahí va! Ahí está Matos con la tarea Matos demostrando lo que puede hacer en el aire ¿Todo bien no se pueden confiar? Todo puede pasar No se deben de confiar aún ¡Oh! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Es Woks! ¡Es Woks! ¡Qué trono! En un momento creo que Matos tuvo una laguna de memoria y que se le perdió, pero al parecer quiere recuperar otra vez, no quieren dejarse de nuevo, ¿qué pasa ahí? Matos, Matos te pagó Wok, Matos. ¡Ahí va! Asegúrenle Stock antes de que se vuelva Inevitable. Y Wok no se deja, Matos quiere volver a hacer otra vez sus antimañas. Y... ¡Ahí va volando! ¡Oh, muy bien! No habían tardado los pendejos. Wiggy está a punto de tener un colapso nervioso. Tanto cigarro y cerveza que tomó hoy el pendejo. Matos todos a Wiggy. Wiggy no sabe ni qué diablos va a hacer. Y Wok, creo que aquí terminó su carrera como peleador de equipo. Se va a abrir una tienda de ramen y sushi. Ahora veremos el...